hola amigos como están espero que se encuentren de lo mejor bienvenidos en una vez más a su canal ventura blogs el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la tarjeta plata vamos a estar viendo desde su plataforma web y posteriormente vamos a ver cómo es la aplicación qué opciones nos da que más beneficios tenemos y entre otras cosas recuerda que si tú no tienes tu cuenta plata en la descripción del vídeo les va a estar apareciendo un link para que vayan y la tramiten aquí como podemos observar nos dicen quedan dos días no sé para qué no le vamos a estar viendo por aquí tarjeta de crédito sin anualidad de por vida muy bien quedan dos días para la tarjeta de crédito sin anualidad de por vida me imagino al solicitarla antes del 18 de agosto el límite crédito hasta 200 mil pesos ya vieron aquí podemos ver la animación de la tarjeta plata vamos a bajar un poquito más nos dice entrega en 24 horas solicita la y recibila al día siguiente bien dos meses sin intereses la única tarjeta que te da hasta dos meses para pagar acá hay un punto ya más bueno también porque aquí ya tenemos dos meses para pagar nuestra tarjeta plata bien también nos dice hasta 200 mil amplia la línea de crédito y con tasa desde el 30% sin anualidad promoción válida hasta el 18 de agosto muy bien para eso teníamos tres días entonces vamos a seguir bajando un poquito más nos dice que tenemos un 15% de cashback en dinero real elige cuatro categorías al mes para ganar hasta 15% de reembolsos en tu tarjeta por cada compra órale tenemos el 15% de cashback no sabemos si la tenemos directamente pero ahorita lo vamos a estar viendo en la aplicación cómo funciona un poquito más eso del cashback bien vemos que tenemos meses sin intereses con plata card elige qué operaciones deseas diferir a meses sin intereses muy bien hace una compra desde 100 aplica en todas las tiendas incluyendo compras en línea y en el extranjero difiere tus operaciones en la aplicación elige las condiciones de tus pagos desde 3 hasta 12 meses sin intereses vamos a ver también si tenemos meses sin intereses paga cada mes y ve el avance bien para tu mensualidad y fácilmente consulta avances de tus pagos en la aplicación muy bien vamos a seguir viendo una aplicación más simple maravillosa accede a la mejor experiencia financiera y mantenga tus finanzas de forma simple y seguras pagos transferencias y tarjeta acá podemos ver un poquito de la animación de la interfaz de lo que es la aplicación vamos a seguir bajando transparencia en todo momento conoce más de plata bien plata card folleto informativo paga tu cuenta paga tu cuenta preguntas frecuentes vamos a ver vamos a seguir viendo un poquito más escudo de plata protección 24 7 tu dinero e información están seguros con nuestra tecnología antifraude para que siempre estés tranquilo certificado mastercard formamos parte de una de las compañías más grandes de la industria de pagos compras seguras bien plata cara está aquí para ayudarte a brindarte una un mejor servicio con cualquier problema que tengas conoce más muy bien aquí podemos ver que es la plataforma está completa porque nos incluye para la app store google play y también app gallery bien aquí podemos ver sus redes sociales podemos ver el número telefónico de contacto y el correo para solicitar más información o ayuda muy bien pues esto es lo que nos está dando a entender ahorita que hasta el momento lo que impacta es que vamos a tener anualidad de por vida no vamos a estar pagando anualidad de por vida también que hay créditos hasta de 200 mil pesos y que tenemos también un cashback del 15% adicional a eso también tenemos dos meses para poder pagar nuestra tarjeta de crédito pues hasta el momento me está convenciendo nosotros ya tramitamos una de ellas el detalle fue yo me registré en un programa como para entrar anticipadamente a la cuenta algo así entonces hubo algún detalle después hice los trámites como 23 veces me decía que no había cobertura en mi ciudad y posteriormente ahora que ya he hecho el trámite y todo me dijeron que no estaba aprobada pero que me dan la opción de una tarjeta garantizada y esa es la opción que vamos a estar viendo y analizando dentro de la aplicación amigos así que acompáñenme a ver cómo funciona bien amigos como pueden observar ya estamos dentro de la aplicación nos da una bienvenida que nos dice jonathan te damos la bienvenida plata si podemos dar en el más podemos observar que nos dice plata más aquí tenemos una opción muy importante que tienen los amigos de plata tienen una opción plus o plata plus que nos dice es tuyo próximo pago de 39 pesos masiva al 23 de septiembre que nos da este beneficio dice que nos da un cashback mejorado 10 categorías de cashback en lugar de 7 de cada mes podemos observar aquí las animaciones muy bien nos da 7 nos da 10 nos da un cashback doble obtenga el 1% de cashback en todas las compras en lugar del 0.5% triple el límite de cashback no obtenga un máximo de 3.000 en vez de mil bien sin cargos sin anualidad transferencias gratuitas bien mejores recompensas mayor bonificación obtiene 200 en lugar de 100 al traer a un amigo a plata muy bien recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que tramiten su tarjeta de plata y obtengan un crédito especial o en esta ocasión quieran adquirir lo que es una tarjeta garantizada como la que nosotros adquirimos bien dios dice que tenemos un soporte protección antifraude protección de compras notificaciones de mensajes personalización de la aplicación avatar exclusivos iconos de aplicación insignia plata plus muy bien siento que es irrelevante tener esa pero posteriormente también la vamos a estar utilizando para que vean ustedes cómo funciona aquí tenemos el apartado de datos personales tenemos nuestra seguridad que nos dice que podemos entrar con face id podemos cambiar nuestro acceso dos permisos tanto publicación contactos notificaciones push bien la apariencia aquí podemos elegir entre tres opciones de la apariencia de la aplicación también tenemos nuestro idioma los iconos de la aplicación porque son personalizables eso es muy cool vamos a ver también que nos dice sigue a plata bien ahí están todas sus redes sociales y documentos legales bien versión de la aplicación esto es lo que vemos de primera instancia luego nos dice usa tu tarjeta y gana cashback pues ahorita pues no tenemos nada porque no nos ha llegado la tarjeta aún tenemos el cashback que aquí podemos observar tenemos cuatro categorías ya seleccionadas que es todas las compras del 1% 5% de fotos y vídeos 5% restaurantes y 5% en ropa bien esto lo podemos ir cambiando cada mes sin problema alguno amigos vamos a regresar meses sin intereses bien aquí hay un apartado muy importante porque podemos diferir nosotros todas nuestras compras con cargos muy pequeños mensuales entonces o por cada por cada sección por ejemplo aquí tenemos una transferencia que realizamos porque si si podemos realizar transferencias de nuestra tarjeta de crédito alguna otra cuenta si nosotros deseamos sin ningún problema ya que aquí está yo realicé una de 300 pesos a otra cuenta y me lo realizó sin ningún problema podemos diferirlo a tres meses que nos dice porque vamos a estar pagando 100 pesos mensuales y nos dice que la comisión son 26.10 comisión total por diferir muy bien también los seis meses son 50 pesos al mes y vamos a estar pagando 52.20 de comisión 9 meses vamos a pagar 78 con 30 y los 12 meses 25 pesos mensuales y vamos a pagar 104 con 40 de comisión para diferir muy bien tenemos una muy buena opción la verdad esta opción de diferir y los meses que nos están cobrando o el interés es muy pequeño la verdad es una muy buena opción y aparte que trae transferencias dentro de la aplicación de la tarjeta de crédito es una muy magnífica opción amigos entonces hay otro puntito para los amigos de plata sin ningún problema puedo ver mis movimientos que como les comento los 300 pesos que realicé la transferencia para ver si se podían realizar aquí aparece el apartado donde nos dice que nos va a llegar la tarjeta no nos ha llegado todavía en cuanto nos lleguen yo les realizo un unboxing y veamos cómo nos llega la tarjeta nosotros amigos y aquí ya podemos observar que nos dice que tenemos 200 pesos disponibles en la tarjeta de plata crédito vemos la tarjeta física que nos viene con un paquetito arriba que viene viajando tenemos nuestra tarjeta digital y las fechas de pago que todavía no tenemos porque nos lo están dando el estado de cuenta a partir del 23 de agosto muy bien contamos con una sección de pagos que aquí podemos ver que podemos pagar nuestra cuenta con clave desde otro banco con efectivo en tiendas o con efectivo en bancos bien podemos la opción de transferir como les comento sin ningún problema yo hice la transferencia entonces esa es una opción magnífica contamos también la opción de pagos de servicios que nos dice que podemos pagar nuestro celular podemos recargar a telcelente anti movistar byte fredom pop bergin también electricidad para cfe también tenemos la opción de agua que tenemos todas las instancias para el agua potable también tenemos gas ahí están las compañías para tv como las más conocidas mega cable sky total play también el internet aquí podemos ver varias opciones para el peaje únicamente contamos con dos y también la opción del parquímetro que tenemos una muy bien pues fíjense que esta opción está súper bien también tenemos la opción de soporte donde podemos pedir información 24 7 sin ningún problema nos van a estar dando respuesta o alguna inquietud que nosotros tengamos directamente desde este chat también tenemos la opción de invitar aquí está que les comento en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando el link para que vayan descarguen la aplicación y se registren y obtengan su tarjeta platacard recuerden que con ello también están apoyando mucho al canal entonces nos regresamos al inicio y estas son las opciones amigos que nos dan los amigos de platacard dentro de la aplicación déjenme que me llegue bien lo que es la tarjeta de crédito física vamos a analizarla vamos a realizar pagos vamos a realizar el pago pendiente que tenemos aquí que únicamente realice la transferencia para ver si si se podía y recuerden que esta tarjeta que yo solicité o el crédito que me dieron fue garantizado a los tres meses me comentaron que te regresan esos 500 pesos en saldo y posteriormente va creciendo tu historial crediticio va creciendo tu saldo para que vayas obteniendo una tarjeta de crédito normal no garantizada entonces eso es muy cool vamos a estar viendo más información sobre ellos vamos a estar viendo cómo se comporta el cashback vamos a ver si en verdad dan o no dan lo que prometen pero hasta el momento he quedado satisfecho con esas opciones que nos dan para diferir las compras para poder realizar una transferencia dentro de la aplicación o dentro de la tarjeta de crédito hacia otro banco o sea otra cuenta entonces eso es magnífico y que nos dan hasta dos meses para poder pagar nuestra tarjeta de crédito y cualquier información amigos se los hago llegar directamente por este medio si tienen alguna duda alguna pregunta sobre este tema algún otro déjenmelo en la cajita de comentarios y sin ningún problema les voy a estar dando respuesta muchísimas gracias a todos los que están apoyando el canal nuevamente vamos a seguir estando constantemente subiendo ya material y recuerden no olviden activar la campanita de notificaciones suscribirse que eso nos ayuda muchísimo regalándonos también un like y compartiendo nuestro contenido bueno sin más que decir me despido mi nombre es jonathan ventura de ventura blogs y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo hasta la próxima